Los arqueros mexicanos Luis Celabuelo Álvarez, Aida Román y Gabriela Vallardo arrancarán con su actividad del 2017 en Francia en la Copa del Mundo Bajo Techo que se llevará a cabo del 20 al 22 del presente mes en la modalidad de arco recurvo. Los arqueros estuvieron trabajando durante un par de semanas en el centro de alto rendimiento en Tijuana, Baja California para llegar en óptimas condiciones al evento. Los mexicanos tratarán de igualar el resultado de la tapatía Linda Ochoa quien en la edición del 2016 consiguió la medalla de oro en arco compuesto. Tras su participación en Francia, los tricolores viajarán a Las Vegas, Nevada para la última parada de la Copa del Mundo Bajo Techo del 9 al 12 de febrero. Por lo que se refiere a los arqueros Ernesto Buarman, Juan René Serrano y Oldair Zamora iniciarán con su actividad del año hasta febrero con el campeonato nacional que será clasificatorio para tres fechas de Copa del Mundo.